Buenas noches, televidente te hable como habla Televisión Digital. En el barrio arriba de la ciudad de Santa Bárbara se citó un accidente automóvilístico donde un vehículo estuvo a punto de ocasionar una tragedia. Un vehículo Toyota color crema se introdujo a una vivienda donde funciona una ferretería. Gracias a Dios no hay personas lesionadas. Según el conductor, este vehículo perdió los frenos. Viene de una montaña, él vende algún producto y dice que se le calentaron los frenos y por esa razón se suscitó este accidente automóvilístico. Como estamos observando en las imágenes, la pared de la casa donde funciona la ferretería prácticamente está destruida. El vehículo está semi-incrustado en esta vivienda donde se suscitó este accidente en el barrio arriba. Escuchemos brevemente lo que dice el conductor de este vehículo. Fueron los frenos e intenté controlarlo, ponerle el transfer, pero no pude. Se le calentaron, ¿de dónde viene usted? Cerro Grande. ¿Y qué es lo que sale en ese carro? Ese es un producto pangaña. ¿Se metió a la casa, a la ferretería? Claro, mira cómo quedó ahí, entonces es un poco preocupante la situación porque de repente son cosas que uno no las quiere hacer. En este accidente automóvilístico ocurrido en el barrio arriba de la ciudad de Santa Bárbara no se reportan lesionados ni muertos, solo pérdidas materiales. Según la información que nos ha proporcionado el mismo conductor, se le recalentaron los frenos a este vehículo. Para hable como habla, les informó desde Santa Bárbara Ángel David Muñoz.